Las últimas novedades del Taekwondo están en este programa. Bueno, la verdad que creciendo, estamos contentos. Hoy estamos festejando que ya casi cumpliendo tres meses. Estamos creciendo en cuanto a cantidad de alumnos. Ya caí casi 30 alumnos, así que bueno, festejando con una clase grupal. Hoy con un grupo de alumnos de mis filiales de Cruz San Martín. Con alumnos del 17 de agosto, en conjunto, por primera vez con alumnos de mi alumno Miguel Molina, a cual voy a ser presidente, quien está a cargo de las clases acá en el Centro de Combatientes de Malvinas. Días y horarios. Hola, buenas tardes. Lunes, miércoles y viernes, niños de 5 a 12 años, desde las 19 hasta las 20 y 30 horas. Y juveniles y adultos desde las 20 y 30 hasta las 22 horas. Próximas actividades. Bueno, tenemos, estamos trabajando muy duro para lo que será el curso técnico a cargo del Máster Jorge de Marchi en el sábado 20 de octubre en el Club Pingüinos de acá de Corrientes y para nuestro próximo torneo provincial en la ciudad de Curuzú, Coatiá, el 11 de noviembre. ¿Cómo marcha la actividad acá en este Centro de Soldados Excombatientes de Malvinas? Pues bien, avanzando a pasos agigantados gracias a la asociación, con un grupo muy bien formado, entre lo que son un ejemplo para la sociedad que vengan los excombatientes mismos a practicar, también, bueno, con un grupo de alumnos de los chiquitos y, bueno, vamos muy bien, mejorando. Son aproximadamente 25 alumnos, entre niños y adultos. ¿Algo más para agregar? Este, no, sí, estamos trabajando a full. Este, que la gente se acerque, la idea es que se sume gente, que la gente se acerque, que sepa que está abierto en la inscripción todo el año, que si bien está destinado también a los excombatientes como a los hijos, también tiene que saber que está abierto para la comunidad entera.